El desecho de mascarillas y guantes de lácte tienen un gran impacto negativo en la calidad de vida. Según los ambientalistas, una mascarilla quirúrgica toma más de 400 años en desintegrarse y los guantes de plásticos más de 500 años en desaparecer de la tierra. Es importante decir que estas mascarillas y guantes toman hasta 300 y 400 años en degradarse. Hacemos un llamado a las personas a que tengamos cultura con el manejo de este tipo de artículos y podamos depositarlos en el lugar correcto, en la basura como debe de ser y al mismo tiempo podamos proteger a nuestras familias de todo lo que está ocurriendo porque también estas mascarillas si van con algún factor de contaminación pueden llegar a contaminar a otras personas con el virus en este caso. Los ambientalistas recomiendan activar una campaña nacional para evitar que estos residuos higiénicos sanitarios afecten las fuentes hídricas. El desecho de mascarillas y guantes de látex tiene un grave impacto en el medio ambiente. Cuando la gente tira miles de estos artículos en las calles y en las playas es lamentable porque esto tiene un impacto negativo en nuestra calidad de vida. Debería de activarse una campaña nacional para evitar que estos residuos higiénicos sanitarios lleguen a las fuentes de agua a través de las aguas pluviales, por ejemplo a los ríos, a las lagunas, a los lagos y a los mares y esto contamina todo tipo de agua que puede existir en cualquier lugar del país. Las distintas organizaciones ambientales hacen un llamado a la ciudadanía a depositar la basura en su lugar y evitar tirar este tipo de desechos que afectan el medio ambiente. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.